El tema es que me quiero dedicar a todos esos hombres que se han enamorado de una mujer que nos plantea a ellos, que nos pueda ayudar a ellos. Y no sé si las mujeres son sedosas o no, o los hombres son no, pero en México las mujeres son un poco prisioneras. Y por favor a todos los años y años que se llama la esposa de la señora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!